Yo soy nacido en corriente, la tierra del chamamé Que lo cantan con cariño y lo bailan con placer Ahora en Buenos Aires me divierto con amor Cuando voy por los domingos, a ver, rejugar a un campeón El Pablo que yo desnombro tiene camiseta azul Con una franja de oro y estrellas de norte a sur En el arco de mi voz, el que está es un cantor Que canta porque le gustan los chamamés de mi flor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Los que están en la tribuna, a coro cantan con él Cuando no esté la delantera, los goles saben hacer Dale boca, viva boca, cantan todos con amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Un cuadro que yo desnombro tiene camiseta azul Con una franja de oro y estrellas de norte a sur En el arco de mi voz, el que está es un cantor Que canta porque le gustan los chamamés de mi flor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor